Esto es Dos Minutos de Noticias. Aquí desde la Dirección General de Cultura, a cargo del señor Rogelio Chiape, se han incorporado al programa de talleres barriales, los talleres de artesanías para niños, y volvió el taller de alfarería con la profesora Rosa Cesario al barrio de Punta Taitalo, los días jueves, a partir de las 14.30, donde las señoras del barrio, utilizando los hornos ladrilleros, realizan estos trabajos de alfarería. Hemos incorporado, como te dije antes, el taller de artesanías para niños, que se lleva a cabo en los barrios Güemes, Barrio Nuevo, Barrio San Antonio, el Barrio Anaí y el Barrio Santa Rita. Seguimos manteniendo el sistema, donde tenemos una coordinación compartida con cada delegación barrial, es decir, que para los interesados, deben asistir a la delegación de su barrio, a recabar toda la información sobre estos talleres. Esto fue Dos Minutos de Noticias.